7, producción va a ser 6, y ya tenemos otro banner. Y me encantaría que alguien en Bolivia gane, porque hay muchas personas de Argentina, de acá mismo, de Estados Unidos, que me han estado diciendo que quieren hacerlo. Acaba de empezar el concurso ayer, así que he recibido dos videos hasta ahora, pero me imagino que van a llegar muchísimos más y que un poco de dinerito hace falta a todos, ¿no? No, claro, más bien lo veo muy buena idea del alentar también, o sea, aparte que el bailar es un arte, además que las personas yo creo que van a sacar toda su creatividad en este concurso, cada quien tal vez hace una coreografía, alguien le pone otro toquecito, así que me parece muy excelente y estoy segura que te va a ir muy bien. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Y más bien felicidades porque hacen falta incentivos como este, así que no, para todos los fanáticos, porque siempre hay que darles un regalito a todas las personas que aún no lo apoyan, porque también ellos, se podría decir que invierten el tiempo y nos brindan todo el cariño, nos incentivos. Y es por ello que vamos a enviar saludos en los comentarios. También tenemos a Viviana Calzadilla, que está comentando desde City TV Bolivia, mi amiga, saludos para Drap D, dice un corazón. José María también está comentando. Y tenemos a la estimada María Montero, que dice saludos para Drap D. Genial, María Montero, un saludo grande, la hemos tenido también. Para esa gran mujer. Claro que sí, saludos para Lion Beat, productor musical también que está aquí pendiente. Y la verdad que muchas personas que ya se van sumando, dejen sus comentarios que Drap D está aquí con nosotros. Así es, así es, también vamos mandando saluditos a toda la gente de Perú que siempre nos está apoyando y a toda nuestra gente de Bolivia que constantemente están compartiendo y dejando sus comentarios. Muchísimas gracias. Sin ustedes nada de esto sería posible, así que siempre vamos a estar agradecidas a todo nuestro público. Claro que sí. Entonces, Nelly, ¿le parece si hablamos de la canción Sube? ¿En qué se inspiró, me pregunto yo, Drap D, en el tema de la letra, el video? Porque el video es fuera de lo normal, es un video espectacular que a mí me llevó a la luna, a otras galaxias, porque el video está espectacular. ¿En qué se inspiró en toda la canción y la producción audiovisual, Drap D? Bueno, de nuevo, la canción, quería hacer algo un poco fuera de lo normal con el video de música, ¿no? Muchas veces en el género del reggaetón, los videos son bastante parecidos. Yo quería sobresalir un poco de eso y hacer un video divertido, ¿no? Donde te saca de aquí, te saca de lo que estás viviendo, sufriendo por la pandemia, quizás. Y quería hacer una canción de nuevo positiva, ¿no? La canción, perdón, habla sobre el amor, sobre el desamor un poco, pero al fin de cuentas, la moraleja de la historia es el subir, no todos como seres humanos queremos subir, mejorarnos, mejorar a la persona que queremos, ¿no? Y sacar lo mejor del uno y del otro. Y de eso se trata un poco. Así es, así es. Hemos visto que es un jaque mate en todos los aspectos, se podría decir. O sea, uno toca ahí en todo y en el final. Realmente es muy buena la canción, yo la he escuchado. A mí me encanta la música y la técnica de una u otra manera. Entonces el ritmo como que... Es como que la canción desde la entrada ya te hace palpitar al ritmo, ¿no? Exacto. Sube, sube, sube. Y uno ve el planeta de otro planeta. La verdad que a mí me gustó, me gustó el video. Así que... Gracias. Ahora sí, ¿con qué nombre lo podemos encontrar en todas las redes sociales también para que el público que se está conectando pueda ir a seguirlo? Estoy con arroba Drop D Baby, Drop D Baby. Y pueden encontrar mi nuevo disco de 12 canciones en todas las plataformas de música digital, en Spotify. Por favor, síganme. Vayan a buscarme. Los quiero mucho, gente. Así es, así es. Bravo. Entonces ya saben, querida gente, querido público, vayan a seguirlo en todas sus redes sociales. Vayan a escuchar su música en las diferentes plataformas. Es la mejor manera de apoyar a nuestros artistas. Y hay que resaltar que es un boliviano persiguiendo un sueño en California, ¿no? Se podría decir boliviano por el mundo. Así que eso hay que valorarlo mucho. Drop D. Muchas felicidades, mi hermano. Todas las energías de parte del programa, de parte de Nélida y Michael. Así que la verdad que terminamos mucho. Porque seguir la carrera, uno se podría decir en el extranjero. Porque ahora sí, Drop D se va para lo internacional. Claro, creciendo en grande. Pensando en grande. Ok, Drop D. ¿Qué le dice a todos los jóvenes que se quieren dedicar a la música y tienen el mismo sueño? ¿Qué le aconseja, Drop D? Bueno, lo que ha servido mucho para mí, ¿no? Es que para recibir apoyo de nuestros familiares y de la gente, hay que hacer movidas, ¿no? Porque a veces como músicos nos contentamos con hacer música, pero no en promoverla. A veces los artistas somos un poco flojos, pero que nos vean la gente haciendo movidas. Y también el segundo consejo que quiero dar es tratar de hacer algo diferente. No hay tanta gente que hace y trata de hacer la misma cosa. Dice, escucha algo como Bad Bunny o J Balvin y dice, ah, yo puedo hacer lo mismo que ellos. Pero no se trata de hacer lo mismo. Se trata de hacer mejor que ellos, ¿no? O algo diferente. Entonces, eso. El que te vean haciendo movidas, ¿no? La gente que está a tus alrededores. Y lo segundo, hacer algo diferente. Eso, eso hay que apreciarlo muchísimo. Así que también vamos enviando saludos. Antes de culminar con la entrevista, para Alejandra Rivera, que se está conectando a nuestra transmisión. También para Robert Escalante, que dice, buenas noches, saludos para Mincho. ¿Quién es Mincho? ¿Mincho? ¿Quién será Mincho? Mincho, si estás viendo el programa, te han enviado saludos, mi hermano. Saluditos a Mincho. Saludos a Mincho. Ok. Cuidado que sea otra de esas troleadas, ¿no? Le cuento, Trav, que a mí una vez me hicieron esa troleada, ¿no? Saludos para esos nombres que no se mencionan, ¿no? Ya se imagina ya, Trav. Por eso ya no lo leo completo. Ok. Entonces, vamos a presentar en este momento la canción Sube, de Trav D. Y, bueno, ¿qué le parece, Trav D, si usted mismo manda a esta canción? De esta manera lo despedimos. De nuevo, Michael y Nélida, muchísimas gracias por tenerme. A toda mi gente de Escápate y de todo Santa Cruz, de toda Bolivia. Quiero darles un cariñoso abrazo. Y les presento acá mi nuevo sencillo Sube. Espero lo disfruten. Gracias, Trav D. Nos vamos entonces con el video. Sube, pero no desaques. Sube, pero no desaques. Sube, pa' posar en trajes. Sube, pero nunca bajes. Sube, pero no desaques. Sube, pero no desaques. Sube, pa' posar en trajes. Sube, pero nunca bajes. Yo solo quiero que te subas. Yo no quiero que te caigas. Ya a pesar de todo sigo Yo quiero subirte conmigo Esta vereda no te percibo No hay un futuro contigo Te preguntas que consigo Te fuiste sola con abrigo Pero esta viva no calienta Te vas y no hay 180 Ya no subidas conmigo Esto será tu castigo Sube, pero no desaques Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube, pero no desaques Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Si tú subes y bajas yo-yo Solo pensaba en yo-yo Señamos montaña rusa, ruleta rusa Yo no te invado, ni miedo me escucha Y ya no eres mi musa Te quedas en usada En el elevador yo te pregunto ¿Dónde bajo y en qué piso? Yo no te preguntaba ¿Pero lo que pensabas? Y ya no eres mi musa Te quedas en usada Sube, pero no desaques Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube, pero no desaques Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero no rebajes Sube las manos como si esto fuera sato Sube las fotos que en segundos las comparto Ya, 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 ya no soy tu musa pero tu medusa Como Karol y te sana la trusa Aquí me tienes confusa Sube, pero no gradas Y solo te degradas Sube el volumen, esa bulla En tiempo, por los opuestos Hiciste la tuya Ahora eres amigo Cada uno subo, estamos contigo Y si ya lo contradigo Contra la promesa que hice antes de sigo Sube, pa' posar en trajes Sube, pa' mostrar en trajes Sube, pa' estrenar el trajes Sube, pa' estrenar el trajes Sube, pero no destaque Sube, pero no un trajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube, pero no destaque Sube, pero no relajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube, sube, sube Sube, pero no destaque Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes Sube, pero no destrajes Sube, pero no rebajes Sube, pa' posar en trajes Sube, pero nunca bajes